Gracias Carolina, buenas tardes. A esta hora del mediodía, ya confirmarles que están reunidos los cooperantes. El grupo de G16, que también ha contribuido en el apoyo para que la Masi esté en Honduras, se encuentran reunidos. Principalmente el tema de la renovación del convenio La Masi, por supuesto, la preocupación que existe para los cooperantes, en vista que ellos hacen un aporte importante económicamente, hablamos de más de 5 millones de dólares los que hacen el aporte, los cooperantes, hablamos de la Unión Europea, también actualmente se encuentran en este momento reunidos en la Embajada de España, en la Oficina Técnica de Cooperación, donde hemos visto ya salir el embajador de Japón, y los temas que están tocando estrictamente aquí en la Agencia de Cooperación Española, es el proceso de renovación del convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Asimismo, se encuentran los expositores de la coalición para la renovación de la Masi, se encuentra también la abogada Ana María Calderón Boy, que es la vocera interina y que el día de hoy se ha conocido su renuncia. Se encuentra en esta reunión el fiscal especial de la unidad especial contra la impunidad y corrupción de los FECIC, se encuentra el abogado Luis Javier Santos, también se encuentra, según entendemos, el representante por parte del gobierno de Honduras, el abogado Val Díaz Lupián, quien es el secretario de la presidencia, y también asimismo se entregará un reconocimiento a la vocera interina de la Maxi, a la señora Ana María Calderón, que ha trascendido ya el día de hoy su renuncia. Se encuentran en estos momentos aquí en la Oficina de Cooperación Técnica, repito, de la Embajada de España, reunidos de manera privada, hasta cierto punto secreta, por supuesto, el tema y su preocupación es la renovación del convenio de la Maxi. Así que en este avance informativo, en este informe especial, le adelantamos los cooperantes reunidos de emergencia en la Embajada de España, analizando este tema de la renovación del convenio, y por supuesto, conocer de viva voz de la vocera interina, por qué su renuncia de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. En unos minutos salen, así que vamos a mantener completamente en vivo esa señal, porque conoceremos las reacciones de los cooperantes sobre esta renuncia de la vocera interina y la expectativa que hay en relación al nuevo convenio entre la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Honduras. Carolina Jorge, Milagros con ustedes, buenos días. Gracias, Daniela Andina, estamos pendientes de próximo contacto.